Dado que ahora hay una sensibilidad favorable de la población para comer frutas y verduras, esta empresa chilena, Dole, ha elaborado este producto que sale 40 pesos en el Uruguay y que son 24 gramos de manzana deshidratada. Como la gente quiere tomar verduras, ahora ha fabricado manzanas deshidratadas. Pero fíjense el informe nutricional, yo les he copiado en la página de la izquierda el informe nutricional que está en la web de la empresa Dole en Chile, porque es un fabricante chileno, y les he fotocopiado el sobre impreso de la etiqueta que se vende aquí en Uruguay. ¿Cuál es la diferencia fundamental de la etiqueta de la empresa chilena, del informe nutricional de la empresa chilena y de la etiqueta tal como se vende en Plaza Uruguaya? Que la etiqueta uruguaya omite que de los 24 gramos de este paquetito, 22 gramos son azúcar, pura azúcar. Por lo tanto, si yo quiero tomar una manzana, o si yo creo estar comiendo una manzana, de los 24 grados que contiene esto, el 22 son azúcares. Pero el consumidor uruguayo no puede recibir esa información. ¿Cuál es la información que tiene? Que tiene carbohidratos, claro, pero el público común no sabe que esos carbohidratos son casi íntegramente azúcar, directamente, ¿no?